A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. A mí me gusta porque he nacido en él, porque es un pueblo muy acogedor. La gente, somos muy buena gente. Y el que le diría más, que me gusta el que más del mundo. Bueno, en este pueblo la gente es muy educada, muy buena, nos quiere mucho. Y tiene mucha cultura, tenemos muchas actividades y nos la pasamos muy bien. Pues las mujeres, la cerveza y mi mujer, que es de aquí. Por las fiestas y la noche y la música que ponen. Porque es un pueblo, nos llevamos todos muy bien y a gusto estar en Urrea. Y el forastero es muy bien acogido por todas las partes, siempre en Urrea. Me gusta Urrea por la Semana Santa. Yo para mí, como es mi pueblo, pues para mí es mejor. Sí hombre, es que es mi pueblo. Tiene una particularidad y es histórico. En nuestra época joven había unos días marcados para ir a festejar, ir a ver la novia. Pero ahí era la calle tan estrecha que se ponía en una ventana a uno, en otra ventana a otro y festejaban todos los días a todas horas. A ver a mi nieta que es maja o dama de honor o algo así me parece. Pues tengo la casa nueva y estamos tranquilos. Venimos al verano y entre semana vamos bajando, pero normalmente estamos en Zaragoza. Me gusta Urrea por sus fiestas. La segunda mexicana aquí en Urrea, ¿eh? Y es un pueblo fantástico y que deberían de conocerlo mucha gente. Para mí mi pueblo es el mejor de todos. Aunque, bueno, las fiestas cada uno las organiza según ya una serie de tradiciones y una serie de costumbres y cada uno las vive, pues es igual que la Semana Santa, ¿no? Decimos, siempre la mejora en nuestro pueblo, aunque todas son, yo creo que nos esforzamos todos en que sean buenas y distintas a la vez. Pues que es el mejor pueblo del mundo y puto. Las banquillas y la banquilla molada. Que es muy familiar, muy pequeñico, todos nos conocemos, no sé. Bueno, este pueblo tiene pues cosas que no tienen los demás y menos que no tienen los demás, muy bien. Es un pueblo pues muy majo para mí. Pues para mí tiene de todo. Un pueblo muy pequeño, pero bueno, tenemos de todo y las fiestas, geniales. El pueblo más rico de España, para mí. Lo que más me gusta de Urrea es su gente. Que como somos de aquí más o menos, pues nos llama. Bajamos todos los años, bueno, ahora ya como estamos jubilados, prácticamente estamos más aquí que en Zaragoza ya. Tengo casa y venimos para las fiestas, mis hijos se lo pasan muy bien y mis nietas también.